Sabe del abuso que están cometiendo los colegios y las universidades con cada uno de los estudiantes y los padres que son los más sacrificados porque son los que tienen que sacar de su bolsillo para pagar algo que no es correcto. Yo primero de salir a la marcha dije, ojalá vinieran algunos de los dueños de los colegios para que nos dijeran el por qué hay que pagar reinscripción si los niños están estudiando en el mismo colegio. Que me dijeran por qué los libros de texto hay que cambiarlos cada año. Si cada libro de cada año dice lo mismo. Al menos que usted no me diga a mí que el próximo libro que van a cambiar dice que dos y dos son cinco, entonces ahí yo le doy la respuesta a los colegios. Mientras tanto, es un negocio redondo que están haciendo con nosotros los pobres que no podemos pagar a veces ni la compañía de la roya y la bichuela. Pero tenemos que dedicar ese peso para pagarle la reinscripción a los benditos colegios y universidades de nuestro país. Por que algún día todos nos unamos y podamos pensar más en lo que significa la educación de un país. Por eso a muchos políticos no le conviene que el pueblo se eduque porque para ellos es más fácil darle 500 pesos para que voten por ellos. Y mañana usted lo oye diciendo que son líderes, pero es al contrario. Son mediocres que a veces se creen que son la última Coca-Cola del desierto cuando gana una diputación sabiendo que fue inmerecida. Hoy agradezco a la gente que no vinieron con gorra de partido político, con poloché, con bandera, porque eso no quitaba la razón a todos. Hoy fue una marcha de la familia, una marcha del corazón, una marcha del amor, de la dignidad que tenemos todavía los pobres de este país. Una marcha que me llena de mucho orgullo de ver a cada una de la gente que está aquí con la frente en alto, sin mirar para los lados y consciente de que esto hay que continuarlo hasta que los honorables legisladores se sensibilicen un poquito y entiendan de que esta ley hay que aprobarla por el bien de la educación de nuestros hijos, de los padres, pero por sobre todas las cosas del país. Gracias de nuevo a todos y quiero pedirle de corazón si hay una madre o hay un padre que quiera dar un testimonio de lo que ellos han vivido en los colegios y universidades. Estos micrófonos a partir de ahora están abiertos para que se expresen y para que ellos sepan lo que ustedes viven y lo que ustedes sienten en esos recintos educativos. Buenas tardes a todos y cualquiera que quiera hablar y opinar, aquí están los micrófonos. ¡Bendecido!